Ah, sí, ya me di cuenta. Estoy defendiéndose como los campeones. ¡Gracias, la lanzada! ¡Gracias, la lanzada! ¡Gracias, la lanzada! ¡Aquí viene! ¡Argh! ¡Uf! ¡A los dos! ¡Mierda, no tengo balas! NO TENGO MUNICIÓN NO, ESO TENÍA BALOS Uy, sin ver, puto no, toco No pierde que nace oLe ¡Oh! que guay lo que recuento Están en ese contenedor WUH Muerto, muerto, muerto Tranquilo Pero Se calvita Se calvo rápido De los culiados ¡Mierda! ¡Dónde tengo más guardia! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esto es putito! ¡Carajo! ¡Uy! ¡Estoy demasiado! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Rofi! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Toma cuacanperos! ¡No! ¡No! ¡No tienes copeta! ¡No! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! Ya estará inicio con el... ...se es un fusil, eso te va a faltar ¡Tú! ¡Toy en la última! ¡Toy en la última! ¡Virtú, virtú, virtú! ¡Virtú, virtú, virtú! Marica, de las coges ¡Uy gracias! ¡Escargando! ¡Pero se ha quedado! No me siento muy bien ¡Aaah! ¿Eso es extremo? No, es normal ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que maldata que me diste! ¡Jejejeje! ¡Se te cayó este burtito! ¡Aaah! ¡Es fony! ¿En serio sale de ahí? ¡Aaah! ¡Es fony! ¿En serio sale de ahí? ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Abrete cara! ¡Que por eso! ¡Que por eso! ¡Jijiji! ¡Presumiendo! 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 ¡Presumiendo!